Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Lamentablemente, a nuestro medio informativo llega la triste noticia del fallecimiento de un joven residente de Villa Central, quien en vida se hacía llamar a Murphy Junior Pineda Mateo, pero apodado cariñosamente Julio. Su anticipado deceso, confirmado hace unos días, se debió debido a complicaciones de salud, luego de haber estado involucrado en un terrible incidente ocurrido en la recta del Salado de Neiva, en Bauruco. Julio se desplazaba en una motocicleta tipo Pasola cuando ocurrió el accidente, según informes proporcionados por una página informativa local. Ahora bien, según compañeros de este, todos ellos andaban de gira por esos predios de Neiva, pero cuando iban de regreso, a Murphy Junior habría perdido el equilibrio en el tramo por donde circulaban, cayendo a unos matorrales. Punto el difunto había presentado, según el diagnóstico médico, una fractura en el fémur derecho. La pérdida de este joven deportista, amigo, compañero y ejemplar hijo ha sumido a todos en profunda tristeza. En momentos como estos, nuestras condolencias y pensamientos están con la familia y seres queridos de Julio, deseándoles fortaleza y consuelo en medio de esta dolorosa pérdida. Por otro lado, es con profundo pesar que informamos sobre la trágica pérdida del joven Kelvin Sánchez, quien después de luchar valientemente por su vida tras un terrible accidente frente al Batuto del Corozo en Moca, finalmente ha fallecido. Este suceso nos recuerda la importancia de valorar la vida en estos tiempos tan difíciles. La seguridad vial es una preocupación importante en la República Dominicana. Los accidentes de tránsito pueden tener consecuencias devastadoras, y es esencial que los conductores sean conscientes de la importancia de seguir las normas de tránsito, conducir con precaución y evitar comportamientos peligrosos como la velocidad excesiva o el consumo de alcohol al volante. Además, es fundamental que las autoridades refuercen la aplicación de las leyes de tránsito y promuevan campañas de concienciación para mejorar la seguridad en las carreteras y prevenir accidentes. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en este momento tan difícil.